Suscríbete a nuestro boletín el rapero XXXTentacion, de apenas 20 años, murió tras haber recibido varios disparos cuando se encontraba en el sur de la Florida e informó TMZ. El músico, que todo el mundo conocía como XXX, se encontraba en un comercio o de lear especializado buscando motocicletas. Al salir del establecimiento, un hombre armado llegó hasta su vehículo y le entró a tiros, indica la nota del portal de noticias. Kanye West, quien recientemente presentó su nueva producción discográfica, expresó sus condolencias al rapero y a su familia. Incluso, dijo que era una persona importante para el género musical, descansa en paz, nunca te dije cuánto me inspirabas cuando estabas aquí. Gracias por tu existencia, escribió el esposo de Kim Kardashian. El rapero fue asesinado el pasado lunes 18 de junio, testigos dijeron a TMZ que cuando lo vieron parecía estar muerto y no tener pulso. A las 2 menos 25 de la tarde el departamento de bomberos de Broward indicó a TMZ que el rapero fue llevado de inmediato al hospital. Testigos dijeron haber escuchado varios disparos. Otro informe generado a la 1 y 57 de la tarde, de las personas que le brindaron asistencia médica a XXX, indica que el rapero estaba en condición comatosa y fue catalogado como paciente de trauma nivel 1. A las 3 menos 20 de la tarde el departamento del alguacil del condado de Broward informa que XXX Tentacion había muerto. TMZ indica que hasta el momento, no se conoce de algún tipo conflicto o riña que sostuviera el cantante con alguna persona, no obstante, TMZ explica que XXX Tentacion tuvo serios problemas legales. El estaba a la espera de un juicio por violencia doméstica contra su novia embarazada, incluso, la nota indica que enfrentaba una docena de cargos de delitos graves.